Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy acá. Lo que nosotros queremos anunciar es que desde el municipio presentamos formalmente lo que es un plan municipal de inseminación bovina para productores hasta 150 vientres, sobre una totalidad de 1.000 vientres a hacer inseminación, con la operatividad a cargo del Círculo de Médicos Veterinarios, denominado está el doctor Pablo Guti, que es el presidente del Círculo, que él inclusive va a hacer un par de comentarios sobre los requisitos necesarios para desarrollar este plan. Con la participación de la empresa que nos va a proveer del CEMEN, que es Juan de Barnardi, que teniendo cabecera acá en Bolívar nos parecía un costumbre poder trabajar con ellos. Y simplemente pensamos que el espíritu de este plan tiene como finalidad mejorar los rodeos locales, aportar al productor Chico para que pueda mejorar genéticamente esos rodeos, conformarnos con una mirada de mejoramiento continuo, porque este plan, la idea y la finalidad que tiene es que se desarrolle, o sea, generar una prueba en esta primera instancia a cuánto puede ser abarcar y desarrollarlo localmente, pero con una continuidad y una presencia en años posteriores, o sea, para el año que viene. Así que me gustaría darle la palabra al doctor Guti para que explique cuáles son los requisitos y necesidades que tiene que tener un productor para poder ajustarse a este plan. Bueno, cuando estuvimos, Mariano nos comenta la idea de alargar este plan de inseminación. En el Círculo empezamos a darle forma y ver qué requisitos técnicos tenía que tener. Creemos que, bueno, si bien el número de animales a inseminar eso va todo por parte del municipio, decidimos en el Círculo que los requisitos fundamentales para poder llevar a cabo este plan sería que el productor tenga el servicio estacionado, que haga revisación de toros anualmente, o sea, enfermedad veneria, glucelosis y tuberculosis, y que realice la práctica de tacto anualmente también en su rodeo. Después, otro requisito fundamental sería que al rodeo a inseminar se le haga la glucelosis y tuberculosis, análisis de glucelosis y tuberculosis. La razón por la cual son todos estos requisitos, la realización de los toros o la enfermedad de venerias, es que si uno insemina un animal, una vaca donde hay enfermedades venerias, evidentemente esa vaca va a abortar en algún momento, se estaría gastando todo el esfuerzo y la plata desde esta práctica en una vaca que probablemente pierda su cría. El tema de que realice tacto y que tenga el servicio estacionado es porque al momento de inseminar, si uno detecta una premia por más chica que sea, no puede detectar al menos de 35 o 32 días. Si uno insemina o realiza esta práctica en una vaca que tenga una premia de 15 o 20 días, indetectable, evidentemente va a estar logrando que se pierda la cría que ya tiene y encima que fracase la inseminación futura, o sea que sería seguir gastando plata en vacas que no va a tener éxito el plan. Esos serían los requisitos para poder llevar a cabo este plan que lo debe tener el productor. Porque esto es una fuerza que va a hacer el municipio muy grande monetariamente y la idea es que tenga lo mayor éxito posible. Entonces que se logren la mayor cantidad de preñeces posibles, para eso es fundamental cumplir con esos requisitos.